El huracán Grace en Puebla dejó tres muertos y diversos daños en los municipios de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental. El gobierno de Puebla informó que continúa trabajando de manera interinstitucional en todos los municipios que resistieron el paso del huracán Grace, donde los principales daños son inundaciones, árboles caídos y barricadas, hasta este domingo se registraron tres muertes, una en el municipio de Huautzinango y dos en Tlaola. La Coordinación General de Protección Civil del Estado, junto con el Cuerpo de Bomberos y la Protección Civil de los Municipios, continúa con los operativos en los municipios afectados para reparar inmediatamente los daños.